No quiero que te vayas, te vayas de mi lado Hay cosas que hablan de ti y debo olvidar Pero estás muy adentro, adentro de mi ser Y eso para mí lograría hacer enloquecer Por favor te lo pido, recuerda nuestro amor Después de todo un día nuestro sol brilló El dolor que siento en cada momento Agobia mi cuerpo, ya no soporto este infierno Tu amor, mi amor, perdidos en el aire Corazón sin nido, ya no soporta este desaire Tu amor, mi amor, perdidos en el aire Mi corazón sin nido, ya no soporta este desaire Por favor te lo pido Recuerda nuestro amor, recuerda nuestro amor Después de todo un día nuestro sol brilló El dolor que siento en cada momento Agobia mi cuerpo, ya no soporta este desaire Tu amor, mi amor, perdidos en el aire Mi corazón sin nido, ya no soporta este desaire Para decirte, para decirte, para decirte Para decirte cuánto te amo Y si tú no estás aquí, no sé qué será de mí Y mi único consuelo es Sol naciente En el aire Tu amor y mi amor, perdidos en el aire En el aire En el aire No hace falta, mucha falta Te necesito mi amor En el aire Tu amor y mi amor, perdidos en el aire En el aire En estas noches de frío No te imagines cuánto extraño tu calor En el aire Tu amor y mi amor, perdidos en el aire En el aire En el aire Si eres tú la llave que abre La puerta de mi corazón En el aire Si supieras cuánto te extraño Mi amor Te necesito Te necesito